Hola, ¿qué tal? Muy buenas a 9 de febrero del 2014. Hay un caso en Yemen bastante curioso, vamos, curiosísimo. Una chica de 12 años, una niña de 12 años de edad, digamos que está conmocionando este caso al mundo médico y científico. Se trata de una pequeña Yemení de 12 años llamada Saadilla, que de sus ojos en vez de llorar lágrimas, llora piedras. La verdad es que es un caso bastante extraño que una persona, en concreto esta niña, llore piedras de los ojos. Además que he visto yo las imágenes y son piedrecitas y es un caso bastante curioso y a los médicos los tienen muy consternados. Hay quien dice ya, y someten algunas explicaciones en la propia comunidad de allí de Yemen, que dicen que es una víctima del embrujo. ¿Tú qué opinas? Yo opino que es una enfermedad bastante curiosa. Así que espero que te haya gustado esta noticia, llorar piedras. Salud. 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 Gracias.